En la operación Galgo, en este espacio abierto de hoy, debatiremos sobre este asunto del dopaje, sobre este tráfico, supuesto tráfico, de sustancias prohibidas y también hablaremos sobre el tema que tiene conmocionado a Castilla y León, que es la presunta implicación de Marta Domínguez. Lo hacemos hoy en un día en el que el director de informativos, Eduardo Álvarez, no puede estar con nosotros afectado de un virus mucho menos lesivo que el doping, del virus de la gripe o de la faringitis. Bueno, vamos a debatir además hoy con dos periodistas y con dos deportistas, dos atletas de élite. Está aquí a mi extremo derecho, está Abel Antón, buenos días, Abel. Hola, buenos días. Que además de ser dos veces campeón del mundo de maratón, ya anteriormente, en 1994, quedó campeón del mundo de 10.000 y por su faz le veo que todavía sigue fino, que sigue entrenando. Bueno, yo sigo entrenando 4 o 5 días todos los días, mis 40 o 50 minutitos, esa no me los quita nadie y hay que seguir manteniendo la forma después de la élite, ya hace 9 años. Así está, qué envidia, qué envidia. Bueno, Alejandro Romero es periodista deportivo de Onda Cero, buenos días, Alejandro. Hola. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Al costumbre, bueno, el deporte que he desempeñado, que realiza Alejandro Romero, ¿cuál es? O su favorito, el fútbol. El que yo practico, el atletismo, yo corro bastante, solo salí a correr y también bicicleta, pues el fútbol la verdad es que no me llamó Dios para esos menesteres, aunque me dedico especialmente al fútbol profesionalmente, pero a nivel de afición, pues sobre todo correr. Muy bien, y Artur Alvarado, que es periodista de deportes del mundo de Castilla y León, y un luchador, y un luchador, tengo entendido. Tacondista. Fíjate, tacondista, aunque también le gusta correr, le gusta el fútbol, le gusta de todo y el atletismo. Sí, con el fútbol, el pádel y el atletismo, la verdad es que, como me acuerdo cuando jugaba a los manos de las pretemporadas que hacíamos, que nos tenían corriendo, era la época de que una hora corriendo, al día siguiente hora y media, al día siguiente dos horas, pues lo tengo un poco ahí. Me cuesta correr sin ir detrás de un balón o de una bola, pero bueno, siempre hay que hacer algo y no paramos. Hay que ser deportista multifuncional. Bueno, y de correr, nos va a enseñar mucho, nos ha enseñado mucho Maite Martínez. Muy buenas tardes, Maite. Hola, ¿qué tal? Bueno, la noticia es triste porque estás lesionada, tienes el solio tocado, pero aún así, pues tu palmarés, es impresionante en 800, ¿no? Yo recuerdo el bronce, el campeonato, ¿dónde fue el primer bronce donde todos alabamos a Maite Martínez? Año 2002, creo. Ah, bueno, ahí fue una era de plata en el europeo de Múnich. Y en el año 2007, plata también, ¿no? Bronce no saca. Perdón, bronce no saca. Ojalá hubiera sido plata, sí. Bueno, bueno, te lo merecías. Pues vamos a debatir dentro de poco, pero antes, como todas las noches, vamos a ver el informe, el informe que enmarca esta operación Galgo. La operación Galgo, para muchos no es nueva, tiene antecedentes. Comenzó con la persecución del doping en la operación Puerto, luego la operación Grial y últimamente esta, en la que parece estar implicada, según hemos leído en las noticias, Marta Domínguez. Vamos a ver el informe de hoy. 14 detenidos, una investigación de más de 8 meses y un duro golpe que deja tocado al atletismo y que vuelve a colocar bajo sospecha al deporte. De la sorpresa a la incredulidad y de la contundencia de los datos a las primeras palabras de los implicados. El nombre propio de la operación Galgo nos toca muy de cerca. La atleta que lo ganó todo, 16 medallas desde el 93 hasta ahora, plus marquista nacional de 3.000 metros, 10.000 y 3.000 obstáculos. Marta Domínguez, desde la reclusión en su casa por su embarazo, dice que no se esconde y que está deseando declarar ante el juez que cómo puede creerse que ella sea capaz de suministrar sustancias dopantes a otros deportistas. Tres grandes operaciones contra el dopaje se han llevado a cabo en España. La más sonada y la más importante saltaba el 23 de mayo de 2006. La Guardia Civil detiene a cinco personas en el marco de la operación Puerto. 58 ciclistas se ven implicados, entre ellos el alemán Jan Ulrich, o los españoles Óscar Sevilla y Alejandro Valverde. Entre los detenidos, el médico canario Eufemiano Fuentes. El caso se ha archivado en dos ocasiones. En esos momentos, el dopaje no estaba considerado delito en España. Ahora está pendiente de calificación por parte de la Fiscalía. Tres años y medio después, en noviembre de 2009, la sombra del dopaje le toca de lleno al atletismo. Estalla la operación Grial, en la que es detenido el médico Walter Biru. La operación se lleva a cabo en Valencia, Murcia, Barcelona y Granada. La Guardia Civil registra además el domicilio del atleta Paquillo Fernández. En su confesión, Paquillo admite la posesión de sustancias dopantes adquiridas, dijo, en un momento de debilidad tras no poder terminar la prueba de los 20 kilómetros marcha en los Mundiales de Berlín, en agosto de 2009. Paquillo negó, sin embargo, haber consumido sustancias prohibidas en sus mayores éxitos, tres subcampeonatos mundiales y uno olímpico en los 20 kilómetros. De la colaboración de algunos de los implicados en la operación Grial, podría haberse desencadenado la operación Gargo. El escándalo que la Guardia Civil venía investigando desde el pasado mes de febrero estalla el jueves 9 de diciembre, hace cinco días. Registros en Alicante, Madrid, Segovia, Las Palmas y Palencia. Entre los detenidos y tras pasar por el juzgado el pasado domingo en libertad con cargos, un nombre conocido, el doctor Eufemiano Fuentes, el entrenador de Marta Domínguez, César Pérez, otro de los nombres de la puerto, Alberto León, el técnico Manuel Pascua y la propia Marta Domínguez. Pero que a la hora de blanqueos de dinero y tráficos de esto, del otro, de tal, descuadrado totalmente. Si ella no necesita eso para vivir. Su exentrenador aseguraba estos días saber de una red de dopaje relacionada con el atletismo y de haber advertido a la Valentina que no le gustaban sus nuevas compañías. Entre lo incautado en los registros bolsas de sangre y sustancias anabolizantes, la que más conocemos, la EPO, es la hormona eritropoyetina. La hormona la produce el riñón y facilita que los músculos dispongan de más oxígeno. Cuanto más esfuerzo, mejor más EPO para evitar la fatiga. Cuestiona la operación Galgo la fiabilidad de los controles antidopaje y los éxitos de los deportistas implicados. ¿Es sostenible la posición del presidente de la Federación de Atletismo? Y por tanto sería por mi parte de cobarde abandonar ahora un paro. Vamos a empezar con la opinión de los atletas en esta noche. ¿Qué opinan sobre esta operación Galgo Maite? ¿Sorprendida? Sí, ya han pasado unos cuantos días y poquito a poco vas asimilando más la noticia, vas siendo un poco más consciente, pero el primer día que me llamó un periodista para informarme, como han salido en titulares me quedé en estado de shock porque ha sido una sorpresa, fue una noticia muy sorprendente, pienso que para mí y para el resto de atletas. ¿Cuál es lo más sorprendente, la operación en sí o que esté Marta Domínguez presuntamente implicada en ella? Para mí lo de Marta. Sinceramente creo que cuando apareció el nombre de Marta me quedé perpleja, pero detrás de todo eso también había otros nombres e implicaciones importantes con una trama de opaje seria y yo creo que todo el mundo del atletismo y del deporte está conmocionado. A día de hoy, Maite, antes de pasar a la opinión de Abel, ¿cómo te parece el tratamiento que está teniendo la prensa con esta operación y sobre todo el tratamiento de la prensa con Marta Domínguez? Pienso que la prensa está siendo muy dura con Marta. En un primer momento yo creo que todos estamos sorprendidos, pero a medida que vamos conociendo datos vamos viendo que hay cosas que hasta se contradicen y ayer yo me alegré mucho del comunicado en el cual Marta expresaba su inocencia. Creo que hay que dejar actuar a la Guardia Civil, que el juez haga su trabajo y si el día de mañana el juez cree o estima que con las pruebas que hay se puede culpar o es culpar a un atleta, entonces la prensa, los medios, la sociedad en sí, pues ya podremos emitir nuestro juicio, pero creo que se está siendo muy duro con ella y sin haber todavía ninguna sentencia firme, yo creo que, no sé, es que es difícil, la verdad que es duro. Hay unas preguntas para Abel Antón. Abel, tu opinión sobre la operación y sobre el tratamiento de Marta Domínguez entre otros presuntos implicados en ella. Bueno, yo como para empezar, como siempre, es una sorpresa en todo lo sucedido estos días. La verdad que uno no se lo cree y sobre todo, pues bueno, estando Marta de por medio, cuando, bueno, ha sido pues amiga y compañera, ¿no?, que eso es importante. Y bueno, yo creo que aquí lo que ha habido ha sido abuso de la prensa hacia este tema, ¿no? Esa es totalmente la impresión que ve de a mí. Yo creo que no hay tanto como lo que han dicho y lo que más lamento es que ha habido un perjuicio muy importante para el deporte y para el atletismo español. Porque tú ahora vas por la calle, yo de protista, que hace nueve años ya que me he retirado, y todo el mundo me señala o me paran cada metro y me dicen que yo también me he dopado. O sea, yo creo que esa es la maleza que se ha creado. O que traficas con sustancias alpantes. O que traficas, o que si tú lo haces también. Yo creo que han perjudicado especialmente al deporte y al atletismo a través de Marta y luego, según se van conociendo cosas, creo que no es tan real como lo que se ha montado. Yo no me explico cómo el día que va la policía a ver a Marta a su casa había ya más prensa que policía. Yo para mí que ahí hay algo detrás, algo detrás importante, que alguien tendrá que dar explicaciones, ¿no? No es normal que cuando llega la policía allí ya esté toda la prensa. Pues quizás por alusiones. Aquí está en la prensa también los periodistas. Alejandro, para muchos periodistas esto no es nuevo. No, no es nuevo. Yo sinceramente creo que aquí partimos de una falta de respeto total y absoluto hacia el atleta, en este caso hacia Marta. Aquí no hay indubio pro reo para nada, no hay presunción de inocencia para nada, la hemos prejuzgado todos, absolutamente todos, y yo creo que ahí hay que entonar un poco el mea culpa de los medios de comunicación. Porque nada más saltar la noticia, lo primero la gente decía, mira, otra que se dopa. Y no, no se la acusa de dopaje, se la acusa de traficar, ¿no? O sea, todavía peor, todavía peor. Porque una cosa es que tú te dopes y otra cosa es que tú induzcas a otros a que se dopen o les facilites ese dopaje. Y de eso es de lo que se la acusa. La gente ha tardado en enterarse de lo que se la acusaba. Y antes de todo eso ya estaban prejuzgándola. Y todavía la seguimos prejuzgando. No hay más que leer los titulares de la prensa a nivel nacional, los titulares de los periódicos. Por tanto, estoy completamente de acuerdo tanto con Maite como con Abel. Hay una falta de respeto total y absoluto al proceso. No me gusta tampoco cómo se ha llevado el proceso, el momento y la oportunidad para sacar el proceso. Yo quiero creer que no se llega tanto en cuanto a la manipulación, pero tengo la sensación de que se manipula. Ha habido en este país en los últimos días un movimiento tremendo con el tema de los controladores aéreos. ¿Insinúas que puede estar teledirigido este proceso? No me sorprendería absolutamente nada. Y luego, por otra parte, hay una actitud de la Federación Española de Atletismo que no hay por donde cogerla. O sea, aparece Odriozola a los cinco días para decir que él se lava las manos, poco menos que como pilates. Al pesar de que Marta, no digo que sea su protegida, pero ya ha sido en cierto modo la niña de sus ojos. Y ahí la tuviera en la Federación. Y ayer salió a lavarse las manos un tipo que lleva presidiendo la Federación Española de Atletismo 21 años. O sea, después de presidir la Federación Española de Atletismo 21 años, aparece a los cinco días de que se ha montado un escándalo de lesa majestad en toda España, con toda la prensa, acusando a Marta, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece a los cinco días para lavarse las manos. A mí me cuesta trabajo también pensar que el presidente de la Federación fuera ajeno a todo esto. Cuando el presidente de la Federación, además, y lo sé de buena tinta, tiene una amistad más que relevante con Jaime Lisabeski. Y amistad también derivada a Rubalcaba. Entonces, por eso te digo que a mí toda esta historia me empieza a cansar. Me empieza a cansar por el tratamiento que se ha dado desde los medios de comunicación, que en eso somos absolutamente culpables, porque hemos entrado, hemos picado el anzuelo, nos va la carnaza, nos encanta la carnaza. En cuanto sale cualquier historia de este tipo, lo primero que hacemos, a de huello. No, sin presunción de inocencia. Aquí no hay indubio, prorreo para nada. Entonces, a mí eso es lo que más me duele. Y yo creo que hay que ir con calma en esta historia. Hay que esperar que se lleven a efecto las diligencias oportunas. Hay que esperar que Marta pueda hablar. Porque Marta se ha dicho que tenía en su casa sustancias dopantes, que ella traficaba en su casa. Y ayer ha salido Marta diciendo que ella no tenía nada en casa. ¿Tú te crees que Marta va a salir diciendo que no tiene nada en casa si realmente lo tiene? ¿Va a echar más basura todavía encima de lo que tiene encima? Yo, sinceramente, toda esta historia me resulta muy desagradable porque es que, además, tenemos antecedentes. La Operación Puerto. ¿Dónde está la Operación Puerto? Desaparecida. Desaparecida. Duerme el sueño de los justos. Muchos lo achacan a que no estaba aprobada la ley antidopaje. Bueno, tema contador. Ahí estamos esperando todavía. Llevamos ya con contador cuánto tiempo llevamos esperando a ver si es o no culpable, si se ha dopado o no se ha dopado. Es que todas estas historias del dopaje son muy delicadas porque lo primero que hacemos, sacamos el acusado, lo colgamos, lo linchamos, se hace un linchamiento público y luego, a partir de ahí, que la justicia diga cuando quiera. Y no, yo creo que hay que esperar que la justicia diga y después ya lincharemos o no lincharemos. Pero lo que se ha hecho en esta operación me parece, vamos, lo que decía Abel ya es de morirse. O sea, más periodistas que guardias civiles esperando a Marta cuando se va a hacer la intervención en su domicilio, pues eso ya te dice bastante de las filtraciones. Arturo. O sea, tú te crees, y termino con esto, tú te crees que si fuera un proceso serio y realmente tuviera una trascendencia importante, que la ha tenido, pero porque ha explotado públicamente, no debería de llevarse con el suficiente sigilo, con la suficiente pausa para intentar aquilatar todas las piezas del rompecabezas. O sea, no, aquí tiramos el rompecabezas y luego cada uno que lo junte como quiera. Arturo. Bueno, yo no quiero que me embulle al espíritu gremialista, al que siempre he oído, pero creo que las declaraciones más duras respecto de Marta Domínguez no las ha hecho la prensa, sino que las han hecho los atletas que han firmado el manifiesto de los 61. Pues a tu izquierda hay una. Sí, son las más duras. Todavía recuerdo lo que dijo Arturo Casado. ¿Cómo íbamos a...? Solo nos quedaba la Guardia Civil porque, fíjate que en esta hora encausada, la vicepresidenta de la Federación, Marta Domínguez era la vicepresidenta de la Diputación, ya la ha retirado Odriozola. Yo creo que había muchos atletas que han explotado ahora porque llevaban mucho tiempo viendo cosas que no se atrevían a decir por miedo, porque no tenían pruebas, porque se podía jugar su carrera, porque había pesos muy pesados, y creo que estas son las revelaciones más gordas de todo este caso. Por supuesto que tiene todo el beneficio de la duda Marta Domínguez, pero también me extraña muchísimo que grandes medios de comunicación se tiren a la piscina sin agua. Y cuando hemos visto que una cadena de radio dice que tienen vídeos de que Marta está ofreciendo ciertas sustancias a atletas, y cuando hay gente que tiene línea directa con Lisabeski, con Rubalcaba, y con grandes personajes tanto de la Guardia Civil como de los ministerios y de otros estamentos políticos, no creo que nadie se pueda jugar tanto su credibilidad como una querella importante por este caso. Por supuesto que tiene todo el beneficio de la duda, pero está claro que un seguimiento que se viene haciendo desde abril no tiene que estar cogido con alfileres para que ahora desemboque en esto. Que hay una oportunidad política, sin duda alguna. Hay que dejar de hablar de ciertos temas, hay que enterrar lo que no interesa al gobierno y hay que sacar otras cosas a la luz de burladero, de muleta, para evitar otras historias. Pero que algo hay y que cuando la Guardia Civil hace un seguimiento desde abril y desemboca en esto, hay llamadas de móvil registradas, hay pruebas videográficas, desde luego que no creo que estén tirando con perdigones, sino que es munición de caza mayor. Por supuesto que habrá que esperar lo que dicta el juez, que al final es lo que pasa, que es la lógica en cualquier democracia. Pero tampoco creo que se vaya muy desencaminado cuando todo esto deja ahora mismo tanto las fuerzas de orden como los estamentos públicos que salga la luz. Cuando dices que los atletas que han firmado manifiestos son los que han puesto en evidencia las palabras más duras contra Marta, te refieres a este párrafo. Voy a leer la que está Maite con nosotros, que nos explique. Cuando dice que a la vista de los últimos acontecimientos apoyamos con total determinación el proceso judicial iniciado. Nos parece el camino correcto hacia la erradicación total del dopaje en el deporte español. Hasta la fecha los sistemas de detección de sustancias prohibidas no han proporcionado los resultados deseados de prevención. Los tramposos han disfrutado de una impunidad desesperante para el resto de los deportistas que se veían condenados a competir en inferioridad de condiciones por el mero hecho de respetar las normas. Ellos mismos llaman a sus compañeros tramposos. ¿Y que Maite que está con nosotros? Sí, bueno, yo he firmado ese manifiesto y me adhiero totalmente a él. Yo creo que en todo momento, en un principio, como fue todo un poco precipitado, se ha intentado hacer de la manera más respetuosa con la gente que está implicada. Ahora somos un centenar de atletas y siguen firmando. Yo para nada veo, lo digo, no puedo hablar en nombre de mis compañeros, pero sí puedo hablar en lo que yo pienso. Creo que para nada este comunicado nuestro ataca a Marta, más bien todo lo contrario. Yo creo que todos los que hemos firmado ese manifiesto estábamos un poco hartos de ver, como tú decías antes, que llevamos muchos años viendo cosas raras, pero que no puedes denunciar porque tienes falta de pruebas. Además, yo estoy 100% a favor de este proceso judicial que se ha iniciado. Creo que se tiene que investigar, creo que se tiene que ver si hay culpables, que yo creo que los hay. Yo también pienso que no se puede, no puede todo esto al final ser una invención. Yo, contra lo que sí que estoy, y como comentaba al principio, es contra la figura de Marta, o sea, perdón, o sea, contra todo lo que se está vertiendo, contra la figura de Marta, a la cual creo que hasta que no se defienda, no podemos ninguno, nadie de la sociedad, podemos enjuiciarla porque no sabemos lo que hay y lo que no hay, porque estamos viendo que hay versiones contradictorias, si cuando en algún acto alguien ha dicho una cosa, al día siguiente aparece diciendo lo contrario, pero yo creo que algo sobre el dopaje, sobre el doping, sí que hay, y por eso todos los atletas lo que sí que queremos es que se investigue y que se llegue hasta el final, que se sancione muy severamente a los que están detrás de ello, si no ya para, porque ya no se puede hacer contra la gente que ha hecho trampas hasta ahora, pero sí para en un futuro, pero que todos los que están libres de cargos, no tendremos que pedir perdón porque es que ahí no nos metemos contra los que están libres de cargos, nos metemos cuando la justicia dictamine quién es el culpable, contra eso sí que estaremos en desacuerdo. Pero es que vosotros mismos sabíais que había algo, y es que a diferencia... Pero tú no puedes demostrar, si tú no tienes... No, no, que sí, si está claro, si nadie os pide que se diga fulanito, fulanito, meganito, son culpables, eso está claro. Que se ha dicho, es decir, yo te recuerdo que ha sido como una especie de llave que ha abierto un cajón de los males, que nada más aparecer la operación Galgo, ha habido atletas que públicamente han dicho a mí Manolo Pasco me ofrecía esto y no quiso, yo hablo de Ester Desviat y hablo de Pedronimo, por ejemplo, entre ellos. Pero ¿qué ha pasado? Estos atletas limpios, por decirlo de alguna forma, sin dar ningún nombre ni diferenciar de otros, estos atletas han visto cómo esta gente se ha llevado su gloria, se ha llevado su dinero y se ha llevado parte de su futuro y bastante de su pasado. Entonces es lógico que hayan explotado. A diferencia del ciclismo, cuando hubo problemas con el ciclismo, cuando ha habido problemas de edupaje con el ciclismo, el ciclista es callado. Aparte es un deporte de equipo, de grupo y sabe que igual el que hable, pues el año siguiente no encuentra una escuadra para correr. Sin embargo, el atletismo es un deporte individual, aunque están adscritos equipos. Es un deporte individual y el atleta ha visto muchas cosas y por eso ha explotado, el otro día ha explotado. Que es verdad que no se puede individualizar, no se puede decir este sí, este no, este tal o este cual. Pero había un malestar que Manolo Martínez lo reflejó perfectamente en su rueda de prensa, que estaba claro. Y además todo el mundo sabía lo que hacen ciertos entrenadores, lo que hacen ciertos representantes y lo que hace cierta gente. Y entonces sabes que si te asocias a alguno de estos, te puede pasar eso. Esa es viciosa, lo lo explico el otro día también en una entrevista radiofónica. Dices que yo sabía qué número llamar si quería sustancias estas. Lo sabía perfectamente. ¿Por qué no lo haces? Pues por valores y por el apego a tu propia salud. Porque esto ha estado ahí. Yo lo que digo es que este manifiesto que han sacado ahora los atletas, lo podrían haber sacado perfectamente hace un año, hace tres meses o hace dos años. O sea, si sabéis realmente que estas prácticas se llevan a efecto, aunque no lo podéis demostrar, igual que habéis firmado, ¿cuántos habéis firmado el manifiesto este? Ciento. Ciento. Porque se van adhiriendo poco a poco. Pues todos esos atletas que habéis firmado ahora, podríais haber hecho este manifiesto hace tiempo. O sea, no quiero llamaros sepultos blanqueados, valga libreme Dios, ¿no? Pero tengo la sensación un poco de que a favor de corriente todos nos apuntamos. A los que no tenían la señora Alejandra. No, pero lo que quiero decir, simplemente queremos que se llegue hasta el final y que se investigue y que no tenga nada que esconder, que duerma tranquilamente. Pero es que esto mismo se podría haber hecho hace tiempo. Es que no tenían un asidero como ahora. Ahora tienen algo a lo que aferrarse. Es que la diferencia está en que, por ejemplo, mientras el fútbol... Todavía no tienen más que una investigación que se ha abierto. Pero la sociedad te lo da. Mientras el futbolista puede salir a protestar y tiene 200 portadas, la desgracia del atletismo es que solamente es portada cuando hay medallas. Ni siquiera cuando corren, cuando hay medallas. Eso sí que es para mí la gran culpa de los medios de comunicación. Aquí queremos medallas. No, y cuando hay carnazo ahora que hacen las portadas más grandes. Sí, y el waterpolo es noticia con el medalla. El hockey sobre patines con el medalla. El atletismo igual. No se informa del atletismo como quizás... No, como quizás, seguro, como se merece. Sin embargo, el atletismo es noticia para estas cosas. Ese sí que me parece la gran patada a este deporte. El que son los metros cuadrados que le damos de información para lo malo y no para lo bueno. Ese es el problema. No, lo he escuchado, Abel. Asiente, pero no, Abel. No, yo estoy de acuerdo con los deportistas que se han adherido a esta lista, ¿no? Y que cada vez son más y que ellos, evidentemente, lo que yo estoy totalmente de acuerdo con la tolerancia cero en el deporte. Es decir, si tú estuvieses en activo, Abel, hubieses obrado igual que tus aletas. Yo, por supuesto, habría firmado también, evidentemente. Yo creo que cuando uno se siente que está libre de carga, que está haciendo deporte y que no tiene ningún problema, se hariede y lo que quiere es que haya deporte limpio, que es lo que queremos todos los deportistas cuando estamos haciendo deporte. Yo, más que nada, sobre eso no digo nada, creo que estoy muy bien, que estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que digo es la campaña publicitaria que se está haciendo ante este tema. Yo a mí me da la impresión que esto no va a ser tanto como lo que hemos vivido estos días. Aventuras que los resultados pueden ser mucho menos impresionantes como lo que se está filtrando ahora la prensa. Que no van a ser tan impresionantes como la prensa lo está levantando o lo está poniendo, que está perjudicando totalmente al atletismo. Estos ciento y pico atletas, que yo estoy totalmente seguro que están totalmente limpios y que hacen deporte, los van a señalar en la calle cuando vayan por la calle a correr y les van a decir que tú te has topado también. La gente es la imagen que tiene hoy la gente de la calle. Quizás se ha castigado, Isabel, si hay gente que lo paga, al que va por la calle y es limpio no le van a acusar. No, 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 pero es que con estos temas... El Estado en España por fin parece que hay conciencia del dopaje, de una vez, porque la verdad es que aquí somos muchos avionistas, pero la lucha contra el dopaje en España ha sido lamentable y patética. La Operación Puerto es una prueba. Es muy posible que nos hayamos quedado sin Juegos Olímpicos por eso, por la lucha contra el dopaje. Y yo creo que ella con la nueva ley quiere cambiar de una vez esto, quizás que esto sirva de sentencia ejemplificadora y que otra vez tengamos credibilidad internacional, la verdad que además los éxitos del deporte español son tan grandes en muchísimos ámbitos. Entonces yo creo que este caso puede servir de Rubicón. Si no va a ser una Operación Puerto, ahí te doy la razón, es lamentable y patético. Es cargarte prácticamente el deporte español, porque ya si que confundes churras con merinas, ya te retiras cualquier credibilidad a cualquier deportista. Pero evidentemente eso es que las cosas las hemos hecho mal. Yo he oído ayer hablar a nuestro presidente que él ha sido el máximo exponente contra el doping en España. Él está dentro de la comisión del doping español y le pasa todo lo que le pasa. Yo no entiendo este señor como va diciendo cuando lleva muchísimos años aquí y lleva y otro y otro y otro. Pero ¿qué pasa? Que ahora no se entera de nada. Y tiene una mano derecha como Luis Miguel Landa, que es una mano derecha dentro de la federación y que un atleta del señor Landa da presuntamente positivo también. Eso es para dimitir automáticamente. Es que si vas mentir, porque si no te has enterado eres un incapaz. Es que eso es simplemente mentira. Está mintiendo. ¿Tiene una figura también de José María de Rociola? O de Rociola, perdón. Yo desde luego el papel que está desempeñando en esta operación está siendo un papel patético. O sea, la conferencia de prensa ayer, al hilo de lo que decía Abel, fue patética. O sea, sin ninguna justificación, sin ningún argumento, cuando además efectivamente él siempre se ha caracterizado por eso. Y él siempre ha presumido de eso, de ser uno de los adalíes de la lucha contra el dopaje. Entonces, claro, si tú eres uno de los adalíes de la lucha contra el dopaje, tú presides esa federación, tú sabes, además, cómo se llevan a cabo esos controles y cómo se hace esa lucha contra el dopaje. Y de repente, apareces ahora como si no sabes nada. A los cinco días para decir, yo es que no sabía nada, yo es que no tenía ni idea. O si no sabías nada, vamos, estás de sobra ya en la federación. Y si sabías, evidentemente, eres parte porque estás ocultando una información, salvo que efectivamente tú callaras en el sentido de que se pudieran aclarar todos estos temas. Pero me extraña, porque ayer desde luego se hizo como absolutamente de nueva, como si no supiera nada. Inocente, yo no sé nada, yo soy víctima. Cusate o no empetita, cusate o manifiesta. Hablamos también del dop, y seguimos hablando del dop. Que los sistemas de detección de sustancias prohibidas hasta ahora no han proporcionado los resultados esperados. Porque, Maite, tú cuántos en la élite, tú sabes en la élite, en una temporada normal, sin lesiones de por medio, ¿cuántos controles de antizopín puedes pasar? Son unos 15 aproximadamente, depende. Bien, no sé, entre 10, 15, 20, a veces sí. Cuanto más compitas, más probabilidades tienes de... ¿Y verdaderamente son por sorpresa? ¿Algunos? Pues sí, bueno, hay algunos sí, los que te hacen fuera de competición son por sorpresa, pero los que te hacen dentro de competición, pues, lesa y que no son por sorpresa, porque si llegas, a lo mejor si eres campeona de España, pues ya sabes que normalmente te lo van a hacer. O en un campeonato, sabes que si quedas entre los hechos mejores para que te puedan dar tu beca al año siguiente, también tienes que pasarlo. Pero puede pasar que estés entrenando y que aparezca como se llaman los vampiros y que en ese mismo momento te hagan el análisis de sangre. Sí, sí, pero yo en eso, mira, ayer también leía unas declaraciones de Juan Manuel Alonso, el médico nuestro de la Federación, y está claro que algo te tienes que aferrar. Creo que son necesarios los controles antidopaje, pero también estoy absolutamente convencida de que con las sustancias que hay ahora la gente que se mete bien son indetectables. Entonces, pues, para mí es una especie de paripé, porque, vale, si tú te puedes someter a todos los controles antidopaje que quieras, que si tú sabes que los productos que te están metiendo no se van a detectar, ya puedes pasar 500 controles. Entonces, en ese sentido, y el ejemplo más claro que hay, lo tenemos en una figura como fue Marion Jones, pasó decenas o cientos de controles, jamás dio ni un positivo, y ya luego reconoció que se había estado opando durante años. Entonces, hay sustancias, yo creo que por desgracia siempre el doping va a estar por delante de los controles antidopaje, y como comentaba el anterior en mi comunicación, ahora, con todos mis respetos y sin querer ofender a nadie, pero para que te pillen un control antidopaje hay que ser muy tonto, porque con la de productos que hay, con la de enmascaradores que hay, tiene que ser, no sé, entonces, eso es triste, pero es que es lo que hay, que los controles antidopaje para mí no... No, no, si, a ver, no tengo ni idea prácticamente de esos temas, de si hay enmascaradores, si hay sustancias dopantes y todo eso, pues no sé cómo actúa ahora prácticamente, porque estoy muy un poco al margen, ahí en Soria, en este aspecto. Pero bueno, puede tener razón ella en lo que está diciendo en ese aspecto, y sí que es posible que existan todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí no tengo nada que decir, yo pienso que sí. Decimos cuando el ciclista tenía una epidemia de pillados por EPO, una epidemia de muchos ciclistas que habían pillado, fue porque estaban con la EPO, con la EPO 2, que ya habían pillado la EPO 1, ya la habían detectado, estaban ya consumiendo EPO 2 y no habían dicho nada, pero ya tenían también la fórmula para detectar la EPO 2, entonces ahí cayeron muchísimos. Para que la gente lo entienda también, el dopaje no es que tú tomes una sustancia y ya está, y es que hay una tipificación con fórmulas químicas que esto es, y las que se prueba, que aumenta el rendimiento, pues se consideran dopaje. Entonces, ¿qué hacen los químicos? Ir por delante y cuando han pillado una fórmula, buscan otra. Es prácticamente lo mismo que hacen los de camellos de droga, buscar para que no les pillen, y te pueden pillar con unas pastillas, pero si no está tipificada esa composición química como delictiva, no te pasa nada. Entonces es lo que hacen, y es lo que decía Maite, es que la eterna lucha es como el ladrón de cajas fuertes y la policía, y el que las fabrica siempre va más allá, haces una caja más sofisticada, y hay un ladrón que la revienta y se retroalimenta la relación. Me acuerdo, en una tertulia que estuvimos matinal con Rafael Ramos, no se me olvida, además yo se lo comenté, digo, oye, no se ha pensado en el mundo del deporte, dar barra libre y ya que haga la gente lo que le quiera, porque es que esto es imposible. Dice, no se puede hacer porque, lo primero, estás defendiendo la salud, y lo segundo, estás dando ejemplo para niños y para gente, es un ejemplo de vida. Y dice, el doping, hay que luchar siempre contra él, pero jamás va a desaparecer. Y lo dijo Samarans también. Y es que además, yo creo que aquí el que hace la ley hace la trampa, a todos les interesa, a los que están en el negocio, especialmente a los doctores, porque luego esa es otra. Esto al final es un gran negocio, un gran negocio para todos aquellos laboratorios, médicos, etc., que ponen en marcha todas estas sustancias y todos estos métodos, porque ya no solamente son sustancias, sino métodos. Y claro, ahí hay un negocio importante que a todo ese entorno le interesa mantenerlo, porque si no, se dejarían de ingresar pingües beneficios en muchos casos, afamados doctores dejarían de ser reclamados. Tú fíjate, el caso de Eufemiano Fuentes, que bueno, a pesar de todos los pesares, ahí sigue, ¿no? Sigue como una figura a la que todos denostan, pero sigue moviéndose como Pedro por su casa, con sus historias. Acuérdate cuando con Miguel Indurain, en el Tour de Francia, ayer lo contaba García, él iba con una furgoneta al margen del equipo Vanesto, y allí llevaba pues todo, ¿no? En aquella furgoneta iba de todo, y él iba detrás del pelotón, siguiendo el Tour de Francia con Miguel Indurain, hasta que de repente, un año ya no fue, y justo ese año fue cuando Miguel Indurain no ganó el Tour de Francia, ¿no? O sea, por eso te digo, que detrás de todo esto hay un negocio. O sea, lo ha dicho que le encantaría ver en la cárcel a Eufemiano Fuentes, hoy lo ha dicho en una entrevista en el país. Sin embargo, les ve en la volumen o les ve al lado de las pistas y tal, y no pasa nada. No pasa nada. Que este señor esté ligado todavía al deporte, igual que Marcos Mainar, que es que ha salido su nombre hasta en carreras de traineras, que ya es que la próxima igual es la de bolo americano, pero ha sido increíble. Hay ciertos nombres que todos saben a lo que se dedican, aunque lo que decíamos la presunción de inocencia, pero estos ya son nombres reiterados, y que esa gente siga impune. Porque, por ejemplo, en el caso de Otrezola, lo que decía de Pascua hace unos años, y luego le incorpora el organigrama de la federación, y son cosas que no se pueden entender. Pero yo os voy a hacer una pregunta con muy mala intención. Perdóname, con muy mala intención. Pongamos que es verdad todo lo que se está contando, Manolo Pascua ofrece a un atleta, dopaje para ganar medallas, el atleta acepta, etcétera, etcétera. ¿No se puede llegar, entre comillas, a comprender el hecho de que un atleta no deja de ser un deportista cuyo esfuerzo no se ve después gratificado a medio plazo? Es decir, Abel Antón ahora mismo, te has tenido que buscar la vida, montar tus negocios, tú no vas a poder vivir única y exclusivamente de tu deporte, en ese momento, a lo mejor bajo presión, te dice el entrenador, mira Abel, tú eres el mejor, pero estos tres están puestos, y vas a quedar detrás de ellos. ¿No puede eso vencer la tentación? Entonces, si puedes llegar a decir, pues mira. Yo creo que eso es cada uno, ¿no? No, evidentemente cada uno sabe lo que quiere, lo que hace y que lo dicen o no lo dicen. Yo soy de los convencidos de que un deportista, cuando ha demostrado que es bueno y que tiene calidad desde joven, que cuando llega mayor, con el tiempo al final llega a ser campeón, simplemente con el entrenamiento, porque lo creo así, porque lo creo así, porque ha demostrado que es un atleta de calidad desde joven. ¿Que te ofrece o no te ofrece? No lo sé, y bueno, yo he estado en Soria toda la vida y no se habla mucho de la Blume, del CAR, de no sé qué, pues simplemente yo ahí solo he ido a hacerme pruebas que me mandaba a la Federación, a la Blume, nada más. O cuando tienes alguna lesión, que estás en tu casa, te lesionas y vas allí. Pero que ese tema, bueno, como no me lo han ofrecido, no lo he necesitado, y evidentemente, pues yo como atleta, lo que he hecho es trabajar y entrenar mucho, evidentemente, para llegar a donde he llegado, y he sabido que he tenido que ser un profesional 100% a mi deporte, que era mi vida, que tenía que luchar por ello y entrenar y nada más. Y todo el demás, lo único que tiene que decir es no, y punto. Y el que dice que sí, pues allá sus consecuencias, ¿no? Yo pienso que el que dice que sí y le pillan, pues le tiene que sancionar, lo mismo que al entrenador, que le ha inducido, como al médico, etcétera, etcétera. Esa es mi opinión. Yo te planteo la pasiva de esto, ¿no? Tú estás entrenando, te estás esforzando, tienes una dedicación exclusiva, todos los días te metes ocho horas de entrenamiento y te ofrecen esa posibilidad de mejorar tu rendimiento con una sustancia dopante o con un proceso médico seguido y tal que te va a hacer mejorar. Tú vas a poner en riesgo todo ese esfuerzo diario, todo ese trabajo diario, tantos años, por un ofrecimiento de este tipo. Yo, desde luego, no lo haría, ¿no? Yo no sé, Maite, supongo que en esas estarás, ¿no? ¿A ti alguna vez, Maite, te han ofrecido? Nunca, nunca. Yo creo que también es verdad porque creo que de siempre mi familia, mis amigos, la gente que me rodea, mi entorno más cercano sabe siempre cuál ha sido mi postura frente al doping y yo creo que quizás, si algún día alguien ha podido estar tentado de ofrecerme, yo creo que como en ese tema sabe que soy tajante, mira, uno de los implicados es José Alonso Valero, fue representante mío hasta hace tres años, tres años creo, y ahora está acusado en esto del doping y a mí jamás, o sea, jamás Pepillo, Pepillo como le conocemos familiarmente a los atletas, él a mí jamás, es que ni la más mínima insinuación me hizo de si quería, yo sé que él conoce a Eufemiano porque han sido gente de la época, pero eso no quita para, eso no quiere decir nada y a mí el Pepillo como le conoce mis continuos, siempre he estado con problemas de anemia, con mis lesiones, sabe muchas veces lo que, a causa de todo esto, lo mal que lo he pasado y él nunca me ha ofrecido ni me ha dicho si quieres correr más yo conozco a gente, también puede ser porque él supiese lo que yo opinaba respecto al doping y que era tajante respecto a eso, pero yo creo que es muy importante de la gente de la que te rodees, yo mi entrenador, él también siempre ha sido muy tajante y ha tenido siempre las cosas claras respecto a este tema, yo creo que hubiera podido, si yo no hubiera tenido las cosas claras, pienso que hubiera podido ser una presa fácil porque en mi caso, creo y lo digo con toda la modestia y la humildad del mundo, pero bueno, yo creo que soy una aleta con unas buenas cualidades físicas y psicológicas para haber llegado a lo más alto, por desgracia, las lesiones siempre me han, siempre aparecen en momentos inoportunos, pero yo a mí me persiguen casi todos los años, siempre tengo lesiones, tengo historias y a pesar de eso, he demostrado, tengo cuatro medallas internacionales y he demostrado que se puede llegar, no a lo más alto porque no he sido nunca campeona, pero sí a lo mejor a lo que yo sé que puedo aspirar, he conseguido mi 100% y jamás, jamás de los jamases, se me ha pasado por la mente, yo podía haber hecho Jolín, pues entrenando con todos los handicaps que tengo y he conseguido lo que, hasta donde he llegado, yo dopándome, con una ayudita, creo que hubiera podido llegar a ser, y no, o sea, porque mi familia siempre me ha enseñado unas cosas y siempre me ha rodeado un buen entorno. Porque ha pasado más en ti el esfuerzo, ¿no? Es que hay dos cosas fundamentales para estos temas, que es la educación en valores, que eso lo tienes desde la cuna y desde todo tu ambiente, todo tu entorno, tanto tu familia, como tus entrenadores, como tus amistades, y luego hay un segundo punto que tampoco podemos dejar de lado del dopaje, si estamos de acuerdo en que el deporte de élite no es bueno para la salud, que eso se ha hablado ya, los médicos lo han reconocido, el deporte de élite con dopaje te destroza la salud, hemos visto casos de ciclistas muertos de los años 50 en Bélgica, en Holanda, de los 60-70 en Italia, hemos visto como Anquetil, Pantani, Fiñón, hasta Ocaña desarrollaron cánceres, hemos visto aquí que también ha habido ciertas personas con unos problemas, entonces hay que saber que esto te machaca a los órganos, te machaca por dentro, entonces también hay que enseñar con estos ejemplos a los chavales, es decir, es que te están utilizando en realidad otras personas para ganar dinero a tu costa y te están haciendo como los animales de granja, te están engordando, te están cebando para conseguir resultados, que ellos se lleven réditos, que ellos van a tener una vejez placentera y tú igual te van a machacar a los 40, a los 50 o a los 60 y esto es fundamental, que se haga ver que el dopaje no es que te haga ahora ser un campeón y luego vayas a estar hasta los 80 o 90 años en tu casita viendo a tus nietos, no, es que esto igual a los 60 se te ha acabado la vida, macho. Hoy había también un artículo que decía que la sociedad favorece también, puede favorecer estas prácticas porque en lugar de deporte lo que queremos los telespectadores es circo y para que el circo tienen que engordar los leones, no sé si también tiene algo que ver eso, los deportes se convierten a veces en un espectáculo. Bueno, pues si yo... El deporte es un espectáculo. El deporte es un espectáculo. Por encima del deporte. Hasta que los leones digan se acabó porque no podemos hacer esto. Evidentemente, lo que yo creo que es un espectáculo pues que no hay necesidad de tomar nada para crear ese espectáculo, yo pienso que en el fútbol si tú entrenas no tienes por qué, es lo que decía Maite, si tú de pequeñito empiezas a correr y ganas las carreras sin entrenar, eso significa que esa persona tiene facultades, ¿no? Y eso es lo que me ocurría a mí cuando era pequeño en Soria. Yo iba a los cruces y ganaba y sacaba 200 metros al segundo. Eso significaba que tienes unas facultades físicas que lo has ido desarrollando año tras año. Y lo raro que ves tú que un persona que era pequeño no hacía nada y que a los 25 resulta que empieza a ser un campeón, ¿no? Ahí es cuando a lo mejor sí que puedes empezar a dudar de alguien, pero que evidentemente que yo pienso que se puede crear espectáculos de todas las maneras y no tiene el porqué. Hay gente buena con una naturaleza física excelente que no necesita nada para triunfar en cualquier deporte. Con el entrenamiento para mí es suficiente. Y luego además creo que hay que diferenciar claramente también entre lo que es el deporte colectivo y el deporte individual. Estamos hablando de deportes en principio con todo el tema del dopaje como el ciclismo absolutamente individual, el atletismo también absolutamente individual y luego hay deportes colectivos que yo no sé si podrán enmascarar o no de alguna manera dentro del colectivo lo que pueda ser tretas o artimañas para conseguir un mejor rendimiento pero claro el atleta, el ciclista, el nadador se les ve o sea eres tú solo con tus circunstancias tu entrenamiento, tu rendimiento, tu cuerpo y tus medicinas o no medicinas. El futbolista por ejemplo el jugador de baloncesto etcétera pues están dentro de un equipo y es curioso que en el fútbol profesional aunque haya controles antidopaje y haya habido casos concretos por ejemplo el de Gurpegi y el doctor Padilla otro doctor también que ha estado ahí con una sombra muy importante doctor del atleti Bilbao el caso Gurpegi a Gurpegi se le condenó ha cumplido su condena y está jugando otra vez al fútbol también se ha hablado estos días del caso de Guardiola que Guardiola estuvo jugando aquí en España durante muchos años obteniendo éxitos rotundos con el Barcelona con la selección nacional y de repente se va a jugar a Italia y a la primera da positivo entonces ¿qué pasa? que aquí hemos sido más permisivos o somos más permisivos con los deportes colectivos que con los deportes individuales pues claro luego ves que se hacen operaciones como esta como la operación Puerto Cetatra y dices aquí solo se persigue pues eso en principio al ciclista que ha sido el objeto de todas las iras y de todas las persecuciones y ahora parece que la han tomado con el atletismo a los más humildes claro los más humildes y los que son más resultadistas en ese sentido porque claro coges una figura como la de Marta y pum aquí tienes el ejemplo se acabó el fútbol es más complicado porque además maneja también más intereses económicos y socialmente y socialmente yo creo que tiene más miedo a un equipo de fútbol que a una huelga casi de controladores claro y sin casi porque hay un caso claro en Italia han descendido por motivos extradeportivos a la Juve y al Milán exacto es como descender aquí al Madrid al Barcelona aquí tienes si desciendes al Barcelona tienes igual más independiente votate al mundo RC eso aquí es más independentismo y al Madrid pues no sé yo que le hacen cantor independiente yo creo que los poderes políticos no se atreven con el fútbol imposible y sin embargo lo que es verdad es que hay que reconocerlo que hacen de deportes en teoría más humildes aunque no se puede decir que son menos importantes y muchísimo menos quizá algo menos repercusión social pero que sí que no tienen toda esa trama detrás de apoyo y de levantamiento que tiene el fútbol y se ceban en ellos porque son lo suficientemente conocidos como para que sus figuras sean importantes de cara al público pero no tanto como para que fagociten a esos que en teoría les quieren atacar entonces también me gustaría ver si en el mundo del fútbol son capaces de ir un día a una de estas super figuras mediáticas y echarle de lado o descender a algún equipo de los dos grandes por cuestiones estas más sencillo que eso no lo veremos más sencillo que todo eso más sencillo que todo eso que se presenten en una concentración de un equipo de fútbol una noche antes de un partido le levanten a las 7 de la mañana y le salgan un control eso no se ha hecho nunca ¿por qué se hace a un ciclista? o se hace a un atleta y no se puede hacer a un jugador de fútbol por ejemplo ojo que yo no estoy diciendo que jugadores de fútbol Dios me libre ¿no? pero ¿por qué no se hace lo mismo? ¿por qué no se va a la concentración del Madrid del Barcelona del Atlético de Madrid del Sevilla del Málaga del Valladolid una noche se les levanta a las 7 de la mañana y se les hace el control algunos se acuestan a las 7 de la mañana un atleta no se puede permitir esos lujos no van porque no les encuentran hombre sí que es verdad que yo como atleta a mí me duele cuando un ciclista o un atleta da positivo yo soy la primera que estoy a favor y apoyo el que se le sancione pero también es que ella como que se te estigmatiza para el resto para siempre en cambio pues hay casos conocidos como los que has comentado de otros futbolistas que encima eran todos recibir muestras de apoyo no no esto es imposible que se haya adepado como puede ser y eso también un poco te hace ver que no no la sociedad en general nos mira a todos los deportistas por el mismo rasero que porque hay otros intereses pues desde luego pero a mí eso como atleta me duele porque todos somos deportistas y si un atleta o un futbolista uno de baloncesto un tenista da positivo todos son igual de culpables o de inocentes y luego hay otra cosa el ejemplo que se está dando a la sociedad y a los chavales y a las generaciones futuras a mí me parece que es muy duro que ídolos y gente tan importante en el deporte en el atletismo en el ciclismo etcétera etcétera se pongan en entredicho aparezcan historias de estas y tal al final resulta que a mí me lo dicen mis hijos a veces dice papá y para conseguir algo para ganar algo hay que tomar cosas digo pues no el deporte hay que practicarlo porque te gusta el deporte en principio por formación por educación porque el deporte es eso formación, educación y después evidentemente si vales para practicar un deporte pues tendrás la posibilidad de acceder al deporte profesional al deporte de élite que son los menos y los elegidos pero para llegar a eso no hay por qué doparse y ese es el mensaje que yo creo que se está intentando transmitir pero tarde y mal tarde y mal porque aquí hemos visto ejemplos durante muchos años que se han pasado de alto y yo creo que también un poco a España le están pasando factura con todo eso España se ha convertido un poco en cabeza de turco de toda esta historia en Europa nos miran de reojo porque además claro también los éxitos han acompañado al deporte español y casi todas las disciplinas nos miran de reojo y se ha buscado un poco el deporte español como cabeza de turco con el tema del dopaje ¿por qué los españoles ganan todo? a ver qué pasa en España un poco también lo que te decía antes lo de Guardiola que aquí se ha metido todo el mundo en el mismo saco y precisamente yo creo que el mayor daño que le ha hecho es la operación puerto que ha sido un fiasco y que ha puesto a todo el mundo la diana sin disparar hacia nadie precisamente esto es lo que ha hecho daño y por lo que vosotros decíais es que claro nos señala la gente si en la operación puerto se hubiesen depurado responsabilidades y se hubiese dicho este, este y este en vez de ir corriendo vosotros y decirte oye tú te metes o tal te dirían mira un atleta limpio no habríamos llegado a esta situación saben quién es el limpio y quién no lo es entonces lo que es fundamental es que cuando das un paso de estos que vayas con todas las de la ley por eso me extraña que en la operación galgo puedan repetir lo de la operación puerto si finalmente desepoca en lo mismo en la operación puerto iban con todas las de la ley también cuando salió la operación puerto los titulares eran poco más o menos pero por eso te digo que si caen otra vez en lo mismo ya sí que es para presentar dimisiones y para que dejen el mundo del deporte y que haya una limpia desde el y sabes que está abajo y entonces no tienen un apoyo que la tienen que es la ley antidopaje por lo tanto quizás quizás pueda haber más garantías quizás pueda haber más garantías pero hay una ley antidopaje desde el 2006 que yo creo que está bien yo creo que está bien y que bueno que ya sí bueno que se puede empezar a aplicar a partir de aquí yo creo que está bien que haya una ley antidopaje que todo el mundo vaya pues por el mismo camino y bueno y ahora pues ya veremos a ver lo que ocurre ahora yo para mí que ahora quizás se han precipitado en esta operación esa es la sensación que tengo incluso a raíz de que ya leían antidopaje en el 2006 se modificó también el código penal para que también pudieras entrar a través de lo penal vamos a hacer una pausa para la publicidad que os parece y para que reflexionéis porque después de la publicidad vamos a pedir a nuestros tertulianos un titular algo que resuma el debate de hoy sobre la operación Galgo y el doping ya estamos de vuelta en esta noche de martes 14 de diciembre estamos hablando sobre la operación Galgo sobre el doping sobre este escándalo que está sacudiendo al atletismo español y en Castilla y León de una manera pues muy fuerte porque ha afectado a Marta Domínguez estábamos hablando antes de la publicidad de toda la reacción que puede haber en contra del deporte español del atletismo español pero a mí también me preocupa antes de pediros un resumen un titular sobre el debate de hoy ¿qué pasa con los niños? habéis hablado ya de los niños aquí por ejemplo en Castilla y León hay buenas escuelas de atletismo está Maite con nosotros que Maite acaba de poner en marcha hace poco una escuela también para niños y yo le voy a preguntar a Maite directamente ¿qué pasa con los niños? que muchos pueden tener a Marta Domínguez como el ídolo como el ídolo del atletismo y con esta floración de noticias tan negativas quizás los padres o los niños pueden decir ¿qué es esto? los atletas se drogan ¿qué opinas? Sí, yo creo que por eso mismo hay que ser también muy prudentes porque como dices hay muchos niños que pueden tener a Marta o cualquier otra atleta como imagen y hay que ser muy precavidos por eso yo un poco a colación de lo que comentábamos antes del manifiesto hay que hacerles llegar a estos niños padres a la sociedad en general que la inmensa mayoría de deportistas de élite yo confío ciegamente en que van limpios ¿y los chicos de Abelantón? porque Abelantón también entrena Sí, yo entreno a chavales míos y tal y evidentemente están asustados como hemos estado todos con todo este tema que afecta como no a un niño pues te dice que está ocurriendo y entonces tú tienes que decirles la explicación de que son temas puntuales de que esto no ocurre y sobre todo pues bueno también a la escuela donde van mis hijos también voy a darles un día clase a los niños que me han pedido los profesores que vaya allí a entrenarlos y a ellos a los padres lo único que les tienes que decir que esto bueno que por una cosa que sale hay 100 que no o más que no puedes generalizar y que evidentemente a los niños lo que hay que educarles siempre es que el deporte es bueno que es sano y que es saludable y que van a tener mejor vida con ello y estas cosas un poco hacérselas ver como que si no existieran hay que intentar convencerles de alguna manera y crearles buenos valores que es nuestro deber en este aspecto Muy bien pues voy a pedir una frase o se los podéis extender pero una frase sintética que para vosotros resuma esta operación en algo lo que hemos hablado hoy vuestro deseo o por lo menos lo más noticiable de esta operación Maite empezamos por ti Yo me quiero quedar con la parte positiva y esperanzadora de todo esto y no sé habría muchos titulares para decir pero quizás me quedo con mis últimas declaraciones que la mayoría de deportistas españoles estamos limpios Bueno Arturo para ti Pues como todavía lo tenemos sin Alvis no sabemos cómo va a acabar esto yo creo que es difícil ser muy taxativo pero bueno diría que ojalá esta vez tanto ruido lleve aparejadas tantas luces A ver Alejandro Yo vuelvo a hacer hincapié en lo que dije al principio que ante todo presunción de inocencia que vamos a esperar que la justicia actúe y actúe rápido que no se dilate esto en el tiempo innecesariamente porque todo lo que sea dilatar esto en el tiempo es mantener la sombra de la duda y dejo como titular y pregunta retórica galgo sin liebre Está bien listo Señor Yabel Bueno yo en mi opinión lo que tenemos que hacer es pues eso dejar actuar a la justicia que esto nos olvidamos lo antes posible que se decida ya lo antes posible sobre todo por el bien del atletismo en nuestro deporte que ya se ha se ha notado ya en el ambiente que está muy perjudicado y que no se perjudique mucho más de lo que está en este momento Pues yo tengo dos preguntas sorpresas muy rápidamente si al final todo sale bien para Marta Domínguez ella está tocada ya definitivamente como dicen muchos o se puede volver a recuperar su prestigio Bueno yo creo que está totalmente tocada o sea aunque sea libre si prácticamente ya ha sido juzgada o sea a nivel de prensa y a nivel de todo ella ya tiene un diagnóstico y un diagnóstico que luego aunque aunque salga libre pero todo salga bien le van a sacar en la esquinita de donde no se vea que es como actúa normalmente la prensa española hoy en día O sea que el mal está hecho y por otro lado cuando hay gente que va por Palencia y les dice periodista periodista y les acusa con el dedo periodista sé que hay compañeros que les ha pasado eso pues por todo lo que está cayendo Arturo ¿tú qué dirías a eso? Yo diría que toda generalización acarra injusticia en todos los casos y si es pues periodista es que cuentas lo que hay si hay una operación no vas a decir que Marta está tumbada en su casa haciendo relax entonces pues bueno yo creo que es tan ridículo el juzgar a la gente con antelación como el no tener ningún asomo de yo que sé de inteligencia o de o de actividad neuronal que te impida hacer un juicio de las cosas o que te impida ver que si una persona está acusada de algo está subido dice su causa sea por algo y y que no te puedas preguntar pues eso que sí dices oye pues puede que haya algo puede que sí o puede que no pero que entiendas que puede haber algo yo lo de las adhesiones inquebrantables no lo he entendido en mi vida muy bien bueno pues hasta aquí hemos llegado Maite Arturo Alejandro y Abel muchas gracias por haber estado aquí en Espacio Abierto con nosotros en esta noche un saludo muchas gracias también a ustedes telespectadores pero no olviden que aquí la información sigue con nuestro amigo Juanma Pérez con nuestro compañero Juanma Pérez en Noticias Medianoche nos vemos próximamente adiós adiós